Dejad que os muestre estas tazas o mug fabricados en acero esmaltado vitrificado, también conocido como peltre. Están fabricadas por la Casa Española Ibili. Este material prácticamente todo el mundo lo conoce, lo habéis visto en casa de vuestros abuelos, en los pueblos y demás. Es un material muy resistente a los golpes, a la temperatura también, lo podemos poner directamente sobre el fuego de gas, eléctrico y vitrocerámica. Inducción no es aconsejable. Indicar que este material viene con un acabado rústico, por lo tanto es normal que pueda presentar cambios de tonalidades de color o algunos quemadores en la pintura del producto. Le da un aspecto, ya os digo, bastante más rústico. Lo tenemos en tres tamaños y os voy a decir las medidas ahora mismo. 0,2, 0,4 y 0,7. Para un café solo, un café con leche y ya para grandes consumidores de té o de café. Pues estas son las tazas de peltre. Espero que os guste.